hola cómo están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcel es una compra que realicé en la tienda del olnevi aquí les voy a compartir algunos productos que encontré ya saben qué productos en olnevi hay muchísimos productos en liquidación ya por lo cual que no fui con no corrí con tanta suerte en la tienda de rose por lo cual me pasé ahí está cerca la tienda de olnevi aquí encontré pues estas playeritas también hay entre otros productos es cuestión de andar buscando más que nada yo me fui por las playeras entonces aquí les voy a compartir así la mayoría está a 1 con 99 parece 1 con 99 supuestamente el precio regular 10 dólares 1 con 99 son puras playeras si 1 con 99 me traje varias 1 con 99 les digo pues ya que no corre con tanta suerte en la tienda de rose pues aquí me fui a la tienda de olnevi también encontré muchas playeras de 1 con 99 me traje varias y pues aquí solamente es un pequeño vídeo que les quiero compartir ya si ustedes también no corremos con tanto tanta suerte como yo pues aquí está la opción de olnevi a tan solo 1 con 97 1 con 99 97 centavos 1 con 97 creo que el más caro me creo que me costó a 2 con 47 si aquí está el otro 1 con 99 1 con 99 y si ustedes tienen la tienda de rider justamente había llovido a rider y se me olvidó que ahí están las tarjetas de gastos 25 dólares en una tarjeta y te estarán dando 5 dólares bonus cash en esta ocasión pues ya no quise regresar y por lo cual pues ahora sí que son playeras que mi esposo compró y y pues les digo que quizás compré yo las tarjetas y después vaya yo a comprar otros otros productos y eso sería todo lo de mi vídeo bueno pues espero les ayude dios los bendiga regalen las cremas a mi canal y nos está la próxima bye